¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Cristian. Buenos días. Les cuento, la luna hoy pasa de cáncer a Leo sobre el mediodía, alrededor de doce y media a una. Entonces vamos a tener un día donde va a haber una transformación energética que tiene que ver, en principio, como veníamos trabajando la casa, el hogar, la madre, el arquetipo de la madre y la contención, a Leo, que es un signo de fuego, que nos va a dar mayor satisfacción en hacer las cosas que queremos, en contacto con nuestros hijos, en hacer también, de alguna manera, el día de hoy, un día donde nos dedicamos a lo que nos gusta, un hobby, al teatro, a la lectura. Un muy buen día para pasar con los hijos también, no tanto con mamá, sino con aquello que viene de nosotros. ¿Qué pasa con Aries hoy? Eso mismo, el romance, el amor, los hijos, el contacto con tus creaciones, con todas aquellas cosas que, de alguna manera, te dan mucho placer. Y tu carta es el emperador, que puede mostrarse, de repente, algo testarudo. El emperador es una carta muy estable, hipersegura, pero para un día con esta alunación, yo diría que esta carta está un poco testaruda para lo que es. O sea, que estar más flexible, más permeable, sería lo ideal para el día de hoy. ¿Qué pasa con Tauro? Tauro tiene que trabajar hoy todo lo que tiene que ver con la familia y el hogar, la casa, tu metro cuadrado, tu espacio, capaz que redecorar tu lugar o comprar algo que te guste, o el contacto con aquellas personas que te rodean. Tu carta es un dos de espadas. Siempre les digo que el dos de espadas es una carta muy incómoda, porque habla de la duda. Entonces, de alguna manera, siempre estamos muy incómodos en tomar una decisión que no nos animamos y que, en definitiva, siempre nos lleva a estar totalmente incómodos. ¿Qué pasa con Géminis? Ya después del mediodía, dejamos la energía de la plata y te zambullicen la energía de la comunicación, de la venta, del hablar, del comunicar, del estudiar, del planificar. Vas a estar en un plano mucho más mental. Entonces, aprovecharlo. Tu carta es la Sota de Oros, que está hablando de una propuesta. Puede ser una llegada económica, pero también se materializa una propuesta que vos, de alguna manera, estabas esperando. ¿Qué pasa con Cáncer? La Luna va a dejar de visitarte para empezar a visitar tu aspecto patrimonial, tu aspecto económico. Entonces, está bien que el contacto con el dinero lo empieces a trabajar, a pesar de que no haya ninguna entrada de dinero en este momento, pero sí vos, planificar el dinero de todo el mes. Tu carta es la carta de la fuerza, diplomacia, concentración, estabilidad, sobre todo el controlar aquellas cosas que podés tener ganas de decir. Cuidar lo que decís, cuidar lo que hablas. Leo, la Luna te va a empezar a visitar, por lo tanto, te esperan dos días enteros muy buenos, donde realmente te vas a sentir muy bien, donde las cosas van a tener como un color diferente y es el momento de los principios, del acomodar, del arriesgar. Tu carta es el colgado, tal vez aún sucedan cosas que no están saliendo como vos pretendés. El colgado dice, hay que esperar. Entonces, ya no está dependiendo de vos, las cosas se echaron a andar y la situación ya no está dependiendo de vos. ¿Qué pasa con Virgo? Hasta el mediodía tenés como posibilidades todavía de mandar alguna respuesta, de hacer algo, pero la energía ya está empezando a transcurrir por tu lugar donde conviene no hacer cosas, sobre todo no responder, no tomar decisiones bajo esta energía, cuidar tu energía, porque tu energía viene muy azotada, pero hay que cuidarla. Tu carta es la azota de varas, que dice que vas a tener contacto con una persona más joven, de un signo de fuego, que son aries, leos, agitario. Esa persona te va a venir a dar una noticia o una novedad que todavía vos no podés hacer, no podés gestionar esa novedad. ¿Qué pasa con Libra? Los amigos son muy importantes. Es importante todo el contacto social, el que te dediques a algo que te gusta hacer el día de hoy. Y tu carta es el 10 de varas, es el agobio físico y la hiper responsabilidad. Hay demasiadas cosas, el cansancio físico se está haciendo notar y sería bueno empezar a delegar o por lo menos tomar un descanso, porque realmente tanta exigencia en esta altura del año realmente está pesando mucho. ¿Qué pasa con Scorpio? Es un día súper genial para lo profesional, para avanzar. Es un muy buen día porque se van a concretar cosas. Vas a estar de la planificación profesional a la concreción profesional. Entonces, todas aquellas cosas que haces y las ves como carga profesional, aprovechalas. Tu carta, el caballero de oros, que está hablando de una propuesta que viene. Alguien viene a hacer una propuesta que se va a concretar, algo que realmente se hace de verdad. Entonces, escuchar todo lo que pasa alrededor tuyo. ¿Qué pasa con Sagitario? La posibilidad de un viaje, la posibilidad de empezar a planificar un viaje que hace tiempo estás planificando. Y bueno, hay dos días para hacer eso. Tu carta, qué linda carta Sagitario. La carta del mundo, dice que va a haber una situación muy positiva. Es la mejor carta del tarot. Entonces, va a haber algo que se acomoda, se pone en su lugar y realmente lo vas a poder disfrutar. Capricornio, día de transformaciones, día de oportunidades, día de suerte. Para aquellos que les gustan los juegos de azar podrían probar, pero también puede suceder que aparezca un mensaje de amor que estabas esperando porque hoy es el día de la suerte, la oportunidad. Tu carta es el caballero de espadas. Hay una necesidad de hacer un pequeño corte. Tal vez tengas que poner un límite a alguien o algo. O tal vez lo que suceda es que surge una idea que tenés que poner en práctica. ¿Qué pasa con Acuario el día de hoy? Sobre el mediodía la luna va a empezar a visitar o transitar, mejor dicho, tu casa de la pareja, tu casa de los socios, todas aquellas personas que tenés adelante. Entonces, ahí están tus compañeros de trabajo, tu familia, todos con los que vos compartís. Y el siete de espadas está diciendo que hay que tener mucho cuidado porque si vos no tenés pensado hacer algo medio que tiene un tono tramposo, alguien puede quererte hacer una trampa a vos. Entonces, ahí por ahí, viste, que está lleno de acuarianos por ahí atrás, viste, el señor Mateo, la señora Andrea. Hoy le estoy diciendo que hay que cuidarse porque yo no creo que ustedes estén pretendiendo hacer ninguna trampa. Trampa, seguramente sean ustedes los que tengan que cuidar. Mirá cómo se esconden, ¿viste? Eso ya era un siete de espadas, esconderse atrás de una pizarra. Hay que cuidarse. Si hoy no pensás vos tener alguna chispita de trampa, bueno, cuídate porque alguien te va a querer hacer una trampa a vos. Eso seguro. ¿Qué pasa con Pisces? El momento tiene que ver con todas aquellas cosas que hay que acomodar a nivel de la familia. Es mucha exigencia de la familia, hay mucha responsabilidad en la familia y realmente vos estás cansado. Tenés que tomarte un descanso. Lo ideal sería un viaje, pero de repente el viaje no está todavía. Y la carta de la muerte dice que hay algo que termina y da paso a otra cosa. ¿Qué es lo positivo de la carta de la muerte? Es que toca fondo. Entonces, como uno toca fondo, realmente la única posibilidad que hay ahora es ir para arriba. Entonces, hoy, aceptar el día como viene con todas las limitaciones y toda la exigencia y empezar a fluir y a verte diferente. Yo les digo hasta mañana y ustedes siguen con Buen Día Uruguay.